El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, informó este día que finalmente el comandante de Yautepec del mando único, Eduardo Ocampo González, se mantendrá en el cargo. De igual modo, el encargado de la política interna ratificó que las funciones de seguridad incluidas, las de tránsito, conforme al convenio firmado, corresponden al mando único. El alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, y el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, solo le acompañaron en el breve anuncio de que el secretario de Seguridad en Yautepec, Eduardo Ocampo, continúa en funciones. Quiroz Medina también señaló que el programa de proximidad social de Yautepec se adecuará a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública Nacional y añadió que se realizará la evaluación de indicadores de seguridad dentro del municipio para atender las demandas al respecto. Primero, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Yautepec, Eduardo Ocampo González, continúa en sus funciones. Segundo, se realizará la evaluación de indicadores en materia de seguridad ofrecidos por la Comisión Estatal de Seguridad Pública dentro del municipio de Yautepec para atender las demandas. Tercero, el programa de proximidad social creado por el municipio es un instrumento que acerca a las autoridades municipales con la sociedad. Por ello, generaremos una mesa de trabajo para adecuarlo a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública Nacional, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el Código Penal. Cuarto, la Estrategia de Seguridad Pública Policía Morelos continúa vigente y operando con todas las fortalezas institucionales del Estado, la Federación y el municipio de Yautepec, privilegiando en todo momento la seguridad ciudadana. Quinto, respetamos las facultades constitucionales que el municipio tiene para decidir sobre su organización administrativa. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.